Bienvenidos a nuestra nueva casa digital de Alcance Digital Innovation. ¿Sabes? Ahora todo Aviva León 360 se encuentra en nuestro propio espacio digital. Así es, suscríbete. Ya puedes hacerlo desde www.avivaleon.com o desde www.alcancedigital.com Ahí inmediatamente está tu suscripción. ¡Incluye la suscripción, Ana! Todo Aviva León 360, más además tendremos transmisiones en vivo, tendremos contenidos educativos, de tecnología y redes con nuestros expertos en cada área. Así es, tenemos con nuestros colaboradores todo Aviva León 360, más todo el Centro de Entrenamiento de Alcance Digital. Una fusión extraordinaria de liderazgo y vida espiritual y enseñanza. Alcance Digital Innovation, tu siguiente parada a un futuro extraordinario.